La delegada del Issste, Rita del Río Ávila, no ha querido dar la cara a autoridades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, el ESMAPAC, por el adeudo de más de 700 mil pesos en el servicio de agua que durante siete años aproximadamente ha consumido la institución. 750 mil, 760 mil pesos aproximadamente la deuda. Cuando ellos se acercaron, nosotros le dimos un plan de pago y la condensación de los recargos y la deuda quedó en lo que nosotros le propusimos alrededor de 500 mil pesos. Yo traté de localizarla en noviembre, en diciembre, hice varias llamadas y la verdad no tuve respuesta por parte de ella. Posteriormente se acercó por acá su secretaria particular, la atendí, platicamos, contactamos una reunión y fue cuando se acercaron sus empleados, el de finanzas, el abogado. Le he mandado mensajes, le he hecho algunas llamadas y no he tenido respuesta al respecto. Consideró que falta voluntad para cubrir el adeudo, pues aunque exista un juicio, han tenido recursos para hacer clínicas y no tienen para pagar el agua que es de vital importancia para la operación del nosocomio en la isla. Hace dos meses leí una nota de que al Issste le llegaba cierta cantidad de dinero muy considerable para hacer hospitales, para hacer ciertas cosas, que también leí la nota que venían por acá a dar un banderazo de la nueva clínica y etcétera, etcétera, y que había ciertos recursos, pues sí se me hace de que fue un poquito de falta de ganas. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.